El aspirante a secretario general del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Antonio Atolini, criticó la alianza federalista compuesta por diez gobernadores, entre ellos el de Jalisco, Enrique Alfaro, a quien criticó por el manejo que ha dado de la pandemia y pidió mesura ante los señalamientos que el mandatario estatal hace en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario López Gatell. En su paso por Jalisco, aseguró que su postulación para la dirigencia nacional de Morena busca generar estabilidad y comunicación entre los obradoristas. Esta propuesta de candidatura a la Secretaría General lo que busca es construir un puente de comunicación entre los millones de obradoristas que están afuera del partido y los muchos tantos más que estamos dentro. Es importante que recuperemos ese canal de comunicación, dado que el año que entra tenemos una elección a 15 gubernaturas, 500 diputados federales, 1.063 diputados locales, 1.926 presidentes municipales, ambos en 30 estados. La tarea es titánica, por lo que si mi aspiración a la Secretaría General prospera, prometo trabajar 25 horas al día y 8 días a la semana. Confiado en el peso del partido del presidente de México, Atolini aseguró que para las elecciones de 2021, Morena conseguirá ganar la mayoría en el Congreso de la Unión y al menos 15 gubernaturas. Pidió que en Jalisco se abra el diálogo entre los obradoristas para que se concrete el comité estatal de cara al proceso electoral. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Nino.